ECHAMOS UN TRAGO, EDUARD Que Dios se apiade de mi miseria Mil reales por esos mapas ¿Cuánto es eso? ¿Cien libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador Dijo que era como un artefacto capaz de seguir a la gente e indicar su posición ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí Pero imagina el valor que tendría algo así Si se lo vendiera a la persona adecuada sería el pirata más rico El más rico de las indias occidentales Te veré luego, Boney He de ir a esa casa a hablar con un sabio En privado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es... ¡Capitán Carajo! Rien que un poof piso. ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros! ¿No es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole.